lo que no sabías del anije estrellado si quieres que te mencionemos en el próximo vídeo no olvides comentar desde qué país nos ves y qué edad tienes el anije estrellado es una planta que es originaria de algunas zonas de china y ha sido siempre muy utilizada en la medicina y cultura oriental a lo largo de los siglos por sus características que aportan multitud de beneficios para la salud en concreto tiene un gran poder antiinflamatorio y beneficia al sistema digestivo en muchos aspectos los principales beneficios que el anije estrellado puede brindar a su salud son mejora su digestión más allá que es rico en fibras alimentarias el aroma de anije estrellado estimula la enzima digestiva y la producción de saliva lo que ayuda en la digestión si usted está con dolores de gases o hinchazón un té de anije estrellado es una excelente medida combate gripes de fríos y congestión con propiedades antibacterianas y antifúngicas el anije estrellado alivia la congestión y limpia las vías respiratorias el té de anije estrellado es muy recomendado para personas agripadas o resfriadas inclusive diversos arabes y remedios se hacen a partir de esta planta como el tamiflu es muy bueno para la piel el anije estrellado es rico en aceites volátiles que poseen propiedades antisépticas y antibacterianas que hacen muy bien a la piel de esta forma también se puede aplicar en cortes y contusiones como un remedio natural es bueno para su cerebro el anije estrellado posee una enorme cantidad de vitaminas del complejo b que ayuda a mantener las células cerebrales activas a suprimir el nivel de homocisteína responsable del encogimiento del cerebro y a prevenir la demencia hace bien a su aliento el anije estrellado hace parte de la fórmula de diversas pastas de dientes por sus propiedades antibacterianas por eso también se puede masticar para alejarse de los gérmenes y el mal aliento le hace bien a las mujeres especialmente a las mujeres que amamantan pues el anije estrellado es rico en anetol que posee propiedades estrogénicas que ayudan a aumentar la producción de leche además se ha mostrado eficaz en combate a problemas menstruales para la preparación del té de anije estrellado ponga a hervir agua y colóquela en una tetera añada dos vainas de anís estrellado por cada taza de agua luego deje reposar por alrededor de 15 minutos huele el tengo una taza y añada un poco de miel cruda o stevia al gusto puedes beber una taza de té de tres a cuatro veces al día y si llegaste hasta esta parte del vídeo te lo agradezco y quisiera que me dejes en los comentarios un sol de esa manera sabré que eres de las bellas personas que ven el vídeo completo no olvides compartir el vídeo y suscribirte al canal